La principal virtud de los parques naturales es facilitar la convivencia entre las explotaciones tradicionales y la conservación de la naturaleza. Lo vamos a comprobar en Tierras de Cádiz. Aquí comienza Espacio Protegido y este es nuestro sumario. La buena salud de las marismas del Barbate en Cádiz permite la convivencia de avifauna protegida y explotaciones de acuicultura. Tres investigadores jubilados nos ayudan a entender el impacto de la pandemia y la esperanza en el día después. Nuevos tratamientos con bacterias permiten reducir la carga contaminante de las aguas residuales urbanas. Las espátulas han decidido afincarse en las marismas del Barbate en Cádiz, un buen indicador en un espacio protegido en donde además se practica la acuicultura. Parque Natural de Marismas del Barbate y Pinares de la Breña en Barbate, Cádiz. Bien podría denominarse así. Este ecosistema está viendo una explosión de biodiversidad en los últimos años. Todo tiene que ver con la utilización del medio como un filtro biológico que permite el mantenimiento de las especies naturales y la actividad humana con el aprovechamiento de los esteros para la acuicultura. Pero no adelantemos acontecimientos. La gran novedad de este espacio natural protegido ha sido el asentamiento de una colonia de espátulas de forma estable. Ellas van con las patas, van moviendo el fondo y con el pico, el que no deja de ser una cuchara, ellos van cogiendo todo lo que se va levantando. Están buscando camarón, están buscando cangrejitos, pezcitos pequeños. La ves que mueven muchísimo una cabeza de un lado a otro. Ellas están tranquilas, nadie las molesta, están protegidas y luego tienen mucho alimento. Entonces ellas se asientan aquí. Durante estos 15 años hemos conseguido que muchísimas especies haya establecido pernocte, esté aquí con nosotros. De hecho la tenemos aquí, aquí a nuestra espalda tenemos un grupito muy importante de espátulas. Residentes puede haber unas 50 aproximadamente. Luego van, vienen, date cuenta que ellas cruzan el estrecho por aquí para su migración. Entonces es un sitio que se ha convertido clave para ellas. Esta marisma tiene una extensión de 800 hectáreas del parque natural, de las que solo el 35% de la superficie están dedicadas a la producción acuícola de dorada y lubina, a cargo de una empresa familiar con más de 30 años de experiencia, herederos de Antonio Hernández Barrera. El resto es una extensión que actúa como reservorio de agua permanente, filtro verde y producción de camarones. Gontran y Juan han visto evolucionar este espacio natural. Hace 15 años nos establecimos aquí en la zona. La marisma había sido transformada con anterioridad y estaba completamente seca. Con el cultivo que nosotros realizamos de doradas y lubina, lo que necesitamos es muchísima zona extensiva, zona natural. En esa zona natural ahora podemos encontrar flamencos, espátulas, diferentes tipos de patos, muchísimos limícolas y el águila pescadora, que también creo que es un punto muy importante que también se ve muchísimo en la zona. Ya a partir de primavera, primavera-verano, vemos tres, cuatro, cinco águilas pescadoras aquí. El agua salada entra por el estuario del río Barbate, esa agua salada pasa por los peces y luego de los peces, toda esa agua con gran cantidad de nutrientes va a venir a toda esta zona extensiva. Para que se entiende muy fácil, es un filtro verde gigante. Yo bombeo continuamente el agua. Este agua pasa por mi balsa, mantiene la misma cantidad de agua en la balsa, baja densidad, que favorece muchísimo, tanto en no utilización de antibióticos, baja incidencia de enfermedades, mucha alimentación natural que le entra, que claro, al tener poca densidad, pueden alimentarse todos los peces de esta alimentación natural. Ese agua que sale, cargada de nutrientes, viene a nuestro gran filtro verde, nuestro gran filtro biológico. En este filtro biológico sirve de sustento para todo el desarrollo del ecosistema. Cuando llega aquí el agua, cargada de los nutrientes de la balsa, nosotros necesitamos asimilar estos nutrientes. Entonces las algas, a través del proceso de fotosíntesis, recogen estos nutrientes y los fijan en sus propias estructuras. Al fijarse en estas estructuras, de estas estructuras ya puede vivir el resto de la cadena trófica. De las algas después pasan los camarones. Camarones, anfípodos, y ya eso empieza a servir de alimento, tanto para los peces que observamos aquí, como por supuesto a nuestras queridas espátulas. Queda demostrado que este proyecto empresarial es ambientalmente sostenible. También lo es en el aspecto social. El estero mantiene a dos cuadrillas de pescadores. Cada mañana y bajo demanda, con la técnica del riapié, capturan doradas y lubinas peces ricos en un omega-3. Barbate es un pueblo pesquero. Mi padre es marinero de toda la vida. Mi profesión es electricista, pero yo llevo aquí trabajando ya 13 años. Quiero o no, esto tira mucho lo que es las raíces y donde te has criado, todo lo que es la tradición y la crianza. Yo soy de Barbate. Yo antes estaba en el gremio de la Cayola. Y gracias a un buen amigo que tengo, pues entré aquí en la piscifactoría. Llevo nueve años ya aquí. Ahora mismo estoy encantado. Estoy cerca de caza. Es verdad que es un trabajo que me gusta. Nosotros cultivamos durante tres años, tres años y medio, casi cuatro doradas y lubinas para llegar a un tamaño de un kilo. Tres peces en metro cúbico, en edad adulta. El proceso es poquísimos peces en la zona semi-intensiva para que tengan un cultivo prácticamente natural. Estamos haciendo un pescado muy sano, muy natural. El cliente, al final, cada vez lo está reclamando más porque es una calidad óptima. En la zona extensiva se cultivan camarones gracias al aporte permanente de agua de mar con una salinidad de 33 gramos. Es la base de toda la cadena trófica. La restauración ambiental de las marismas del río Barbate puede considerarse como uno de los escasos referentes a nivel internacional. Esta imagen de Barbate era impensable hace tan solo unos años. Ahora forma parte de su paisaje. En la zona de Cádiz estaba la Laguna de las Andas, un humedal que era de los más importantes de Europa. Y con esta recuperación que se ha hecho durante los últimos 15 años, ahora tenemos unas zonas lagunares, marismales, donde esas aves se pueden establecer, pueden descansar en sus ciclos migratorios y donde se pueden alimentar. Sin duda alguna el futuro está en el mar. Los recursos del mar, si son capaces de mantenerlos y sostenerlos en el tiempo, es decir, una acuicultura sostenible, podemos disfrutar de él sin ningún problema. El mar sostenible es una de las grandes respuestas al problema ambiental. Aquí han encontrado una fuente de inspiración toda una nueva generación de profesionales. Vamos viendo como cada vez más gente está involucrada, de dónde viene el pescado que me estoy comiendo, cómo se cultiva, eso lo hemos visto durante los años que llevamos trabajando y es una satisfacción enorme. Realicé mis estudios de biología marina, y me abrió un campo enorme de posibilidades de trabajo. Solo hay que ver dónde estoy trabajando. Para mí es un orgullo y una satisfacción como biólogo marino poder estar aquí. Parque Natural de Marismas del Río Barbate y Pinares de la Breña, un espacio natural restaurante. Con la sierra del retín al fondo, la simple contemplación de lo natural, nos recuerda que es aquí donde se refugia la intuición. La lucha contra la pandemia requiere de innovación, pero también precisa de reflexión. Un elemento que nos aportan un grupo de investigadores andaluces ya jubilados, pero muy conectados con la actualidad y con el futuro. Vivimos tiempos difíciles. La crisis sanitaria de la COVID-19 está removiendo los cimientos de la sociedad tal y como la conocemos. Pero si algo ha quedado claro estos últimos meses, es la importancia de la investigación, la ciencia y el estudio riguroso. En busca de certezas y coincidiendo con la celebración de la Noche Europea de los Investigadores, nos citamos con un grupo de científicos y profesores ya jubilados, para compartir sus reflexiones sobre el tiempo que nos ha tocado vivir. El científico y naturalista Miguel de Libes, la bióloga especialista en genética Isabel López y el profesor de Historia y miembro de la asociación Cum Magno y Úbilo, Antonio Rodríguez, son nuestros invitados. Un planeta en crisis. Esto nos traslada que el mundo es muy pequeñito y que los problemas que sufre son problemas de todos. Sea el clima, sea la pérdida de biodiversidad, sea la subida del nivel del mar, sean las enfermedades, sea la fertilización de los océanos. Todo esto no es puntual, y afecta a unos pocos, sino que nos afecta a la casa de todos y es una casa que se nos ha vuelto muy pequeñita. El problema es que hoy día hay una inmensa población en el mundo, una población muy por encima de la capacidad del planeta para acogerla con comodidad, y que una infección como la de Wuhan, que probablemente se ha producido muchas veces en la historia, en lugar de quedarse restringida a unos cientos de kilómetros, ha viajado inmediatamente a todo el mundo. Entonces ese es el gran reto y el gran problema. ¿Cómo conseguimos que este mundo tan poblado y tan hipercomunicado no sea un foco de contagio? Ya se ha olvidado todo lo demás. No hay crisis de los inmigrantes, hoy vienen muchísimos, y eso no constituye una primera página de nada. Se están muriendo en el mundo cantidad de niños y eso ya no está en primer plano, sigue habiendo guerras y sigue habiendo desplazados. Entonces somos muy miopes y no nos damos cuenta que lo que hay alrededor de ese tema, que ahora mismo para nosotros es monotema, son importantes y que hay que seguirnos. ¿Están la ciencia y la sociedad más unidas que nunca? Efectivamente se piensa más en ciencia, se recurre más a ciencia, pero en otra creo que es una ciencia muy inmediata, es decir, estamos buscando vacunas, buscando como la solución a un problema inmediato y a mí me gustaría que se aprovechara esta oportunidad para acercar a la sociedad la ciencia en sentido amplio, el conocimiento. Hemos visto que incluso algún comunicador científico se ha convertido en icono pop y efectivamente las conversaciones sobre medicina, sobre investigación, sobre virus, pues están continuamente en nuestra boca. Pero de eso a que valoremos realmente lo que significa la ciencia, es decir, los valores que imprime la ciencia, lo veo complicado, sinceramente. Los cambios que traerá el coronavirus. Si aprendemos de una palabra que se llama la resiliencia, es decir, el salir, digamos, empoderados de situaciones que son precarias, si aprendemos eso y somos capaces de aprovechar la situación para mejorar, en fin, no puedo decir que bueno será esta crisis, porque no lo es, muchos muertos por medio, pero sí que hemos aprendido algo. Para hablar del futuro del COVID necesitaríamos saber cuánto va a durar. Si el COVID dura uno o dos años, como ocurrió con la gripe española, pues probablemente ocurra como ocurrió con la gripe española, que quede en una nota a pie de página de los libros de historia. En cambio, si es una epidemia de larga duración, pues podría llegar a ocurrir como ocurrió con la peste negra de 1348, que hizo saltar todas las estructuras sociales y económicas de Europa. La importancia de la educación de nuestros hijos y nietos. Unos muchachos y muchachas más educados respetarán más la ciencia, se contagiarán menos, contagiarán menos a sus padres y a sus abuelos, es decir, que todo sigue siendo parte de lo mismo, reorientar nuestra manera de usar los recursos para vivir más compasivamente con el ambiente y con el resto de la sociedad. Para mí, el problema fundamental de la educación en España es la politización. La educación ha dejado de ser una actividad fundamentalmente científica para convertirse en una forma de hacer política, de conseguir votos, de llevar a cabo ideas más o menos utópicas. Una crisis como esta puede, digamos que, influir negativamente en la educación. Bueno, pues puede ser, pero es cuestión de darle la vuelta y sacar lo mejor de lo que tenemos ahora. Yo creo que realmente hay mucho esfuerzo hecho por parte de todos los que están en las comunidades de enseñante y de Vicente y que se va a salir adelante. La lucha contra la desinformación. La ciencia, uno de los problemas que tiene para que se extienda más es que muchas veces dice no sé y, en cambio, la superstición siempre sabe. Entonces hay gente que se agarra a eso para creer o querer saber. Ciertamente la respuesta está, una vez más, en la educación y la educación incluye la educación científica, que es la divulgación. Todos los estudios serios que hay demuestran que hay un porcentaje muy alto de la población, puede que incluso mayoritario, que no busque información veraz, sino información que le reafirme y que le haga sentirse unido a su grupo y que rechaza automáticamente todo aquello que se salga. Aparte de todo un movimiento antisistema que empieza a poner anticapitalismo, el antiimperialismo y al final muchas veces acaba en el antítodo. Los científicos son nuestros garantes de que las cosas se están haciendo bien. ¿Qué debe hacer la población? Pues la población lo que tiene que hacer es escuchar a los que estén mejor informados, que no se dejen llevar por aquellas personas que por distintos intereses pues quieren hacer creer que cosas científicas son tan válidas como las cosas científicas y no lo son. ¿Aprovecharemos las nuevas oportunidades? Ahora un poco me temo que ocurra lo que pasó en la crisis también de 2008 y 2009 y que volvamos a intentar recuperar la normalidad repitiendo lo que hacíamos mal. Lo que creo que va a pasar, no sé, lo que a mí me gustaría que pasara es que reflexionaran de lo que estamos haciendo y qué cosas se pueden hacer, además sin muchos problemas. Entonces a mí me gustaría que aprendiéramos de esto. El coronavirus está aquí para quedarse, como vino la gripe y se quedó, como vino el SIDA y se quedó. Y entonces yo creo que cosas así tenemos que aprender a convivir con ellas. La depuración de aguas residuales urbanas es uno de los talones de Aquiles en numerosos municipios andaluces. Por eso resultan especialmente valiosas aquellas iniciativas que buscan nuevas fórmulas para reducir este tipo de contaminación. Las bacterias son los organismos vivos más abundantes del planeta. Crecen hasta en los hábitats más extremos, como en desechos radioactivos o en el espacio exterior. Escuchamos la palabra bacteria y nos suena regular, desconfiamos. Pero entre los millones de bacterias que hay, muy pocas causan enfermedades. La mayoría desencadenan procesos beneficiosos en nuestro cuerpo y en la naturaleza. Es el caso de las bacterias que descomponen excrementos y heces fecales. Sin embargo, estos microorganismos, frente a las aguas residuales urbanas, no tienen capacidad suficiente para degradar los contaminantes. Aquí aparece una novedosa tecnología llamada bioaumentación. Nosotros lo que vamos buscando es cambiar la biopelícula que existe en toda red de colectores. Esa biopelícula está formada por una estructura de polisacáridos y donde asientan esas bacterias. Las bacterias son las bacterias que vienen con la materia fecal humana, en este caso al ser agua residual urbana. Nosotros lo que estamos haciendo es cambiando esas bacterias para que transformen esa biofilia, esa biopelícula, ese limo que existe dentro de la red de colectores, para que de alguna manera esté tratando de nutrirse esas bacterias de aquellas sustancias, sulfatos, nitratos, elementos carbonatados, que vienen por la red de sanamiento, que si no estuviéramos dosificando, no se estuviera produciendo la bioaumentación, habría que esperar que la depuradora, cuando llegue el agua allí, la traten. Pero, ¿y si vertemos directos al Guadalquivir? ¿Por qué no tenemos depuradora? Es el caso de Lora del Río, con 19.000 habitantes en el corazón de la vega sevillana. Un reciente informe de la Junta señala que otras 115 aglomeraciones urbanas, mayores de 2.000 habitantes, realizan a lo sumo un tratamiento primario, lejos por completo del requisito mínimo. Nosotros nos lo hemos puesto como objetivo, una lora verde, colaborar con el medioambiente y hasta ahora mismo no lo estábamos haciendo. Además, tenemos nuestra respectiva murta a través de la Confederación de Educación del Guadalquivir, que no es tampoco una cantidad ínfima, que estamos pagando aproximadamente de 50 a 75.000 euros anuales. Y la verdad es que tampoco a nadie nos gusta pagar un dinero por el cual, además, sabemos que estamos causando un daño a este río Guadalquivir. En el antiguo cauce del río Churre, convergen los colectores principales con las aguas residuales de Lora. Por él, llegan hasta el río. Con este sistema ya reducimos, como es lógico, carga contaminante. El reducir carga contaminante está claro que el sistema en sí se fundamenta y se basa en una propia optimización de la red de saneamiento del pueblo y la ponemos a trabajar en una depuración sin tener depuradoras. Entonces, conseguimos, a través de la red de alcantarillado y de los colectores, empezar con una depuración de las propias aguas residuales y de una disminución de la carga contaminante que llegaría al Guadalquivir. Con la bioaumentación, Lora del Río ha reducido un 20% la carga contaminante de su agua residual. La empresa malagueña integra soluciones ambientales. Tras un estudio de la red de saneamiento del municipio, ha implementado una dosificación continua de bacterias. También efectúa su mantenimiento. Es una tecnología estadounidense llamada InPipe, directo en tubería. Con ella, transforma y desplaza a la biopelícula que recubre el interior de la red de alcantarillado. Es como el colesterol de las tuberías, por hacer un símil que todo el mundo entienda. Las tuberías tienen un colesterol que es esas bacterias, grasas y todo ese tipo de productos que nosotros al tirar de la cadena dosificamos en las tuberías. Todo eso nos sale. Hay mucho de eso que se va quedando adosado, se va quedando pegado a las paredes de los colectores. Esos colectores se convierten en un reactor biológico en el que esas bacterias que adicionamos, esa bioaumentación, pueden proceder a desarrollar toda esa degradación de la materia orgánica, de los nutrientes y con ello llevar a cabo un FIG, que en este caso es la eliminación de malos olores, la destrucción de los acúmulos de grasa y la degradación de la materia para que cuando llegue a su punto de vertido o a la futura edad, a la futura depuradora, ya esté parcialmente depurada. El efecto más palpable para el ciudadano, además cuando vamos haciendo mensualmente las reposiciones del concentro bacteriano, es a la hora de destapar la alcantarilla, es automático, se percibe que no huele. Se elimina la producción de sulfídrico, que es lo que básicamente huele en la red de saneamiento, con lo cual eliminamos los olores en todo el circuito de alcantarillado de la ciudad, pozos de resalto, alcantarillas y en el propio punto de vertido. Los vecinos de Lora van a disponer, por fin, de una edad. La Junta de Andalucía invertirá seis millones de euros en la construcción de una estación depuradora de aguas residuales, además de la agrupación de vertidos. Ya se encuentra licitación. También habrá otra depuradora para la cercana peña a flor. Los últimos contactos con la Delegación de Desarrollo Sostenible o Medio Ambiente y la intención, ya se terminó el plazo de licitación y de presentación de ofertas para la construcción, para todo el tema de obra civil, y la intención, por lo que nos comentaban, era que en el último trimestre de este año se iniciaran las obras, a ver si puede ser que para el 2023, por así decirlo, tuviéramos depuradora operativa. Mientras se construye la futura depuradora, las sanciones que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lleva imponiendo al Ayuntamiento de Lora se verán reducidas en considerable cuantía. El tratamiento de bioaumentación de Integra supone 50.000 euros anuales para el consistorio. Obtenemos otro beneficio importante. Cuando este agua llega a la depuradora, si hemos conseguido reducir la carga orgánica un 20%, por ejemplo, que es en el caso de Lora del Río, que es lo que estamos inmersos, pues eso se va a extrapolar directamente a los costes de explotación. ¿Por qué? Porque gran parte de los gastos operativos de una planta es la electricidad. Los vecinos de Lora, como todos los titulares de suministro de aguas en Andalucía, aunque no disfrutan de la depuración de sus vertidos, pagan el canon del ciclo completo del agua. Este recibo no lo han estado cobrando a todos los vecinos, lo cual luego después, para lo único que servía, era para pagar esta denuncia que nos pone Confederación. Y la verdad es que ahora realmente sí se va a utilizar para combatir y contrarrestar todo esto que se está virtiendo al río. En 1991 se aprueba la directiva que exige que las aguas residuales urbanas de los países de la Unión Europea sean tratadas antes de ser vertidas, favoreciendo así su reutilización. Treinta años después, continúan existiendo municipios en Europa que no tratan las aguas o lo hacen de forma incorrecta. Andalucía vierte sin depurar el 13% de sus aguas residuales, residuos equivalentes a un millón y medio de habitantes, sin incluir aquí más de 300.000 viviendas ilegales que se calcula que existen. Una realidad que influye negativamente en el estado ecológico y químico de los recursos hídricos, en la biodiversidad, así como en nuestros ecosistemas naturales de tierras, ríos y mares. Naturaleza humanizada, reflexiones para enfrentar la incertidumbre, innovación para reducir nuestro impacto ambiental de todo un poco, hemos tenido hoy en nuestro programa. Volveremos a vernos como siempre aquí, en Espacio Protegido, en Canal Sur Televisión, en las redes sociales y también en canalsur.es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!